Atención, este rap tiene algún que otro spoiler. Puede que sea un spoiler pequeño, no te va a desvelar nada de la serie. Si aún así no quieres ver este rap, mira el anime y después observa este rap. Si lo ves, será bajo tu propia responsabilidad. Repito, no es un spoiler grande. Gracias. Esta es la historia de un chico normal, era llamado como Kakeru Jack, quería estar en la gloria. Ya me entiendes. Te camino a casa, quise un jugo de repente, ¿tomo de uva? Nah, mejor de melón. Kakeru, ha sido una buena lección. Al llegar a casa, el pequeño ha salido, cogió la lata de refresco, tu pirmeta. Pero cuando junto los labios en la lata, ¡Pam! Cabeza con cabeza, ¿pero qué ha pasado una chica en mi casa? Yo estoy desnudo y ella muy buena, ¿qué pasará? No pasó nada, solo me llevé un ostión, aunque preveía una buena relación. Más adelante recibí una visita extraña, la cual sacaría curiosidad de mis entrañas. Me dijeron que esa chica no era normal, era una lata con poderes llamada Kikian. Unas elecciones, aluminio y contramita, ¿pero qué me estás contando? Yo no voy a luchar, de pequeño tuve que luchar para salvar a una amiga. No me quedo más en medio que disparar, pero por lo menos ella sigue con vida. Más tarde aparecieron más Akegan, lo que yo no sabía es que mis amigas se harían. Un día llegó la más fuerte, la más poderosa, todo lo que ve, ella destroza. Pero juntas podemos salvar este lugar y demostrar que tienen sentimientos las Akegan. ¿Qué te hace? ¡Suscríbete al canal!